Hola Ramiro, tú estuviste candidateando en las últimas elecciones, ¿a qué estabas? A el partido político adelante. ¿Cómo estuvo el uso de las redes sociales en cuanto a los partidos y candidatos aquí en Iquitos? Bueno, en realidad han sido muy pocos los que han usado las redes sociales, como el Facebook o como el Twitter, ¿no? Incluso los blogs que no son muy frecuentados por personas que sobrepasan creo los 45 o 50 años, ¿no? Pero sin embargo hay una cantidad de jóvenes que están incursionando en política, que están utilizando estas redes sociales para poder promover sus ideas más que todo, ¿no? Yo creo que ha tenido un buen impacto en la sociedad y espero que en la próxima campaña política se pueda ver esto en mayor número, ¿no? Siempre y cuando mejore la velocidad de Internet. Exacto, bueno, al menos aquí en la región Loreto que tenemos ese problema de la falta de banda ancha, ¿no? Eso sería primordial. Ya. Dime, y respecto al uso por parte del periodismo local, que tú también lo tienes en carne propia, digamos, ya que eres periodista. Bueno, yo veo que algunos periódicos tienen su página virtual, pero no tienen el Facebook, ¿no? En el caso, digamos, de Pro y Contra o Liero de la Región, que no tienen una cuenta en Facebook, pero sí tienen su página virtual. Sin embargo, hay otros medios que sí utilizan el Facebook para poder dar a conocer las noticias, ya que en un extracto más pequeño esto puede llegar a más público, ¿no? Y es una buena iniciativa, creo yo, porque se puede llegar a más gente, ¿no? En vez de estar leyendo tediosos textos en un blog, quizás puedes usar el Facebook para comunicar esto de manera más rápida y corta, ¿no? Sí. Yo por lo menos, por ejemplo, uso mi blog, pero difundo a través de Facebook, Twitter, ¿no? Todo lo que se pueda. Claro. Y bueno, ya que hablamos de blogs, creo que como parte de la tendencia nacional, mundial, mucha de la gente que blogueaba hace unos años acá, ahora anda en redes sociales, nada más, ¿no? Un poco que el blog se ha abandonado en la región. ¿Cómo lo ves? Sí, efectivamente, ¿no? Cuando comenzó toda esta onda de los blogs hace cinco años atrás, más o menos, o seis, siete años atrás, había mucho entusiasmo, ¿no? Había muchos jóvenes que estaban, pues, con las ganas, ¿no? De postear, de comentar, de opinar sobre diferentes temas. En mi caso, yo opino sobre temas políticos, ¿no? Temas de actualidad, temas sociales también, ¿no? Sin embargo, yo creo que por el trabajo, más que todo, he dejado un poco de lado la página que tengo en internet que se llama Equitos News. Y bueno, pero de todas maneras, eventualmente, trato de actualizarla con información que yo creo pertinente, ¿no? O con información que yo creo que los medios no la abarcan como debería ser porque cada medio, tú sabes, tiene su línea editorial y muchas veces esto, pues, no les permite decir más allá de lo que deberían decir, ¿no? Entonces, yo pienso que los bloggers de antes, ¿no? Como Paco Bardales, como tú, que te mantienes aún todavía, le hacen mucho bien a la blogósfera, ¿no? Como se le llama. Sin embargo, cada vez hay menos bloggers, ¿no? Y eso es un tema, pues, que debería llamar la atención porque parece que se está perdiendo esta técnica de usar el blog para poder transmitir una idea, ¿no? Las opiniones de cada uno. Sí, pues, incluso los diarios podrían abrir una sección de blog, ¿no? Para sus columnistas, para gente que ellos consideren conveniente, en fin. Hay muchas cosas que se podrían hacer, pero ya depende, pues, de la iniciativa y la inventiva de la gente de por acá. Así es. Bueno, Ramiro, un gusto estar contigo. Gracias, Juan. Estamos viendo. Gracias. Gracias.